¡Gracias! 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 Añampora Enrika Atu'a Lanthi para construir nuestra vida y nosotros y en este momento se escribe la escuela de laspas para construir la escuela de laspas La escuela de la Cunidad La Cunidad de los Leyes La Cunidad de laspas Apatanisha usada para cultivar algunos insectos edificios, como los perros, o algunos otros insectos edificios en los bosques, y pequeños peces, que eran indígenas en estos bosques. Pero cuando el departamento de peces de peces de peces, ellos notaron esta práctica, y entonces, se introdujeron la cultura peces de peces, por la distribución de peces de peces. Esta es una práctica de años, pero ha sido definida en los últimos 50 años. Melanchéinity de peces de peces . Peces de peces es decir que vamos a reto tus peces. En secondary, nos caras podemos ne pas rehabilitar. y y y y y está manejado de una manera de que cada agricultor, cada campo, obtiene una distribución igual de agua de los canales. Y esos canales se manejan por las comunidades juntos. Hay grupos que manejan un particular canal. Todos los alumnos del campo, que compartan el agua de esos canales, continúan un día en un año para mantener ese canal. Este es uno de los canales de irrigación, que se ha convertido en un lugar de agua, desde el río principal. Todos los árboles que se quedan entre este canal y el río principal, se han convertido en el área de catchment. Todos los árboles que se están irrigados por este canal. Y más allá del río, este canal de irrigación se juntará el río principal. Porque el mismo agua tiene que ser usado de nuevo. Cuando el mismo agua se juntará el río principal, el mismo agua se puede convertirse en el río principal. Y se puede convertirse en el río principal. Y se puede convertirse en el río de agua para el otro canal de irrigación. Y se puede convertirse en el río principal. 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 Se les mencionó de esta casa y otros muchos años, o puede convertirse en el río principal. Y a la gente que está haciendo. Si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¡Gracias! ¡Gracias!